Uno de los eventos aleatorios más geniales para Red Dead Redemption lo podemos encontrar en esta zona. Cerca de aquí, justo en esta zona, al menos aquí me acaba de aparecer, podrás encontrar un cazador que va sobre un oso pardo. La cosa es que cuando el cazador falle el primer tiro, pues el oso se le lanzará encima y si tú no haces absolutamente nada, podrás presenciar toda la ejecución que hace el oso sobre el cazador y la verdad es que el detalle que tiene la animación es simplemente brutal. ¡Veanlo! Así que ya sabes, si el pleito no es contigo, no te metas.